Buenas noches Buticito, quiero contarte algo Prendes cuando quieras, a la hora que quieras, cuando se te da la ganafeo de mierda Ni que te vuelva a ver por lima porque te enfrio o te meto ácido Para que te mejore el cacharro mongol Y esta de concha tu madre, así le dieron a Mike a mi Buticito hermoso Ya no seas malcriado, oye caro Así que Amy, te acordaste que estaba vivo, ah Gracias, eh, muchas gracias Amy Cookies te toco, la puerta, está uno nerviochito Que habla soy, arranca pa ya Tú no aceptas que... Yo nunca me pongo nervioso, que hablas, jamás Y empiezo la novela, que no veas, sumaron Me retiro, alamos Rotsus Kion Bajo, te lanzo 10 characatos El que se ponga nervioso es pinchechito Y mis parda Fue su cumpleaños, hoy le toca a X, diga A Yo chucha chacas Yo quiero ver Que chucha chacas O sea, tú chacas de la puerta, o sea, tú chacas de la puerta Te mando a 10 characies Es un chiquito Chuchu Pamela Chuchu No me dejó de la muerte Chuchu Pamela Chuchu A No, no Ahorita no, would you Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Cierra el número porque no vas a cagar Zazori 19 Que está sonando, OMG Estoy diciendo A en tono más agudo, ¿me entiendes? Es como A, no, empiezas con el tono de A. Ahora alguien va a estar nervioso. ¡Andy! Siento, siento. ¡Para, para! ¡No, para! ¿No suena tan feo? ¿Con la O? No suena tan feo. ¿Con la O? A ver. ¿O? 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 ¡Terrible, sí! Suena peor. Suena peor. Suena peor, suena peor, ¿verdad? Sí, suena peor, ¿eh? ¡Suena que rico! ¡Emi Cookies te toco! La puerta. ¿Estás bien, pinchechito? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Prendes cuando chucha se te da la gana, prendes cuando quieres, no querías aprender ayer, irresponsable, no. ¡Prims serán todos los días! Si llegaste el lunes, debiste prendes el lunes, pero... ¡Cucha de sumar, hermano! ¿Tú no sabes por qué no puede prender, hermano? No prendía mi CPU, no prendía mi CPU. Desde que se fue, veja, hermano, la casa está de cabeza, hermano. No hay ingeniero de sistemas acá, no se podía. La computadora no la prendí como ocho días, hermano, y mi mamá la desconectó todo. Y cuando la conecté, no sé qué había pasado, hermanito. Mis drivers, no había, iba a ser un stream sin donaciones, sin alertas, sin nada. ¡Hermano, hashtag vuelvebe, por favor! Solo te quería decirte que te vayas a la red, chucha. Tú más reprendes cuando te la gana, maricón de mierda, 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 maricón. Este, oye, este, Jackie Chan, ese, ese, ese brothercito, por favor, en este stream protegemos a los LGTBs. Así que, en este stream, en este momento, a ese brother le vas a dar 15 minutos de sanción, por favor. Oye, Jackie Chan. Oye, amigo, oye bien lo que te digo, busca la dicha, busca Jesús.